Se esta secando el cojudo Oye, carajo esta es bien 2, 2, 2, brindele 2, 2 en 1 Por todo Arriba ya Encargas señor, ¿no? Tira los patelos Tiradon peta, si no puede ¡Ahhh! ¡Que pasa esto! ¡Que pasa esto! ¡Que pasa! ¡No, ya no me toques yo! No, ya no me toques ¡Gadlo, ya no me toques! ¡BRUIZ! ¡Gol, ya no me toques! ¡Vamos! ¡Arta bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!